¡Sí, señor! ¡Qué barbaridad lo de Germán Malera! Cuidado que puede llegar ahí para el centro Martín Vila. ¡Carlos! ¡Para adentro! ¡Gol! El fútbolista kienense. Un recorte de Ladi. Otro recorte de Ladi. ¡Qué golazo de Ladi! ¡Golazo! Fue un despiste y cómo llegó en la cobertura de Víctor Díaz. ¡El golpeo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Anima también en defensa ahora Pascano. Buen cambio de ritmo ahora de Óscar Pinchi. Deja atrás al rumano el centro de Óscar Pinchi. ¡Quién remata! ¡Gol! 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 Roberto López, el remate de Roberto López, la salva, Mir. Raúl para el segundo. Gol, 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 gol. Gol. Sigue zafarse de Alex Martín, sale también Raúl Navas, sigue avanzando, Hugo Vallejo que va a poner el centro atrás. El control remate de Edu Espiau, lo repele Barbo, nuevamente Edu Espiau, Dani Ojeda para Yuri, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto es Javi, esto es Javi! ¡Llegar y besar el santo del capitán! Tanto riesgo en la pérdida, Inigo Vicente, la acompaña Pombo, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Del Racing de Santander! Tremendo, aparece, vola el recorte, buscando el golpeo... ¡Gol! Y en mitad de todo esto, aparece Jordi Bula para silenciar. Uno contra uno con golpeo... ¡Qué locura! ¡Gol! Ya erichan las oras para colocar, en principio el 0-3. ¡Selci Cardona! ¡Marc Cardona en aparente un goleiro! Cuidado, a Márquez se planta en 1-1... ¡Boow! ¡Para adentro! ¡imo... ¡ce significado, condenado bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Borja! Espera el 1, espera el otro capitán. Capitán contra capitán, por el Principado, por el Orgullo, por Asturias... Borja, va en bastón. Borja, al... ¡Gooooool! Borja! A pelota de nuevo para Alba, viene Álvaro Rodríguez, que está haciendo un puñal por banda derecha, el cuero por dentro, intentaba filtrar ese pase muy difícil, cuidado que llega Julio Alonso para hacer la buena, el toque atrás para Fuster, Fuster levanta la cabeza, balón más atrás, balón filtrado y giró el disparo. ¡Ahí va! ¡Qué golpe de Mikel! ¡Gol! Mirando fijamente a la pelota, Ingenio, pierna derecha, desde los 11 metros, el disparo es... ¡Gol! En el Ibiza, el cuero para Juanma García, el centro, brazo. ¡Gol! 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 ¡Le vano Fuster! De Alcedo para Dubasi, la pelota que no ha salido, sigue Dubasi en la conducción, se ofrece ola de Chea por detrás, sigue Dubasi, línea de fondo, balón atrás, el remate, segundo palo... ¡El Álvaro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Alba, marca Álvaro Rodríguez! Ojo a la apertura para Salvador, abre para Rachiu, va a intentar colgar, lo hace, la pelota dentro del área, el remate... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Joaquín Muñoz! Cuelga la pelota, Curro, queda toda la segunda parte, pero efectivamente un mal resultado hoy aquí, sería cerrar muy mal la estadística en casa de las últimas semanas... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado Grego Sierra en una jugada! Agüel Villalba para adentro, Chavarría. ¡Bol! 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 ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol!